... ...fue la última vez que se la escuchó en la procesión... ...desde 2005 emocionando a los presentes... ...el año pasado Maricruz Corral cerró un capítulo de su vida. Ya hemos quedado que este año... ...que este año terminamos... ...ya lo dejamos, no va a haber más... ...jota aquí en el balcón. Sí, es una pena, pero bueno, esto igual que surgió... ...se ha terminado... ...tuvo un origen concreto... ...que fue el fallecimiento de uno de los miembros de los Iruñaco... ...que vivía en la calle Mayor 54... ...donde se cantaba la jota, que era mi padre... ...y por ese motivo... ...y pensando que iba a ser solo un año... ...en coordinación con el ayuntamiento... ...se dijo, venga, vamos a hacer algo especial. Habla Joaquín Zabalza, hijo de Iruñacos... ...quien ha acompañado con su guitarra a la jotera... ...durante los últimos 11 años... ...en esta jota compuesta en los 70 por José Luis Izarraga. Era algo diferente, era algo especial... ...era una jota cantada de otra manera... ...hecha diferente, con mucha emoción... ...acompañada de otra manera... ...y la respuesta ha sido estupenda... ...bueno, el hecho es que este año durante... ...durante todo el año le han estado pidiendo... ...por activa y por pasiva... ...que no lo deje, que no lo deje, que no lo deje... ...pero bueno, tenía la decisión muy clara tomada... ...y bueno, ya lo teníamos claro desde el principio... ...que esto iba a ser así. Fue el Ayuntamiento de Pamplona el que colaboró... ...con esta iniciativa poniendo megafonía... ...en el balcón de Alberto Huarte, otro Iruñaco... ...para que la voz de Maricruz llegara a más gente. Hasta ese primer año 2005... ...la cantaba a pie de pista... ...al paso del Santo Patrón... ...como refleja Pachi Mendiguru en su blog Desolvidar. ...una voz cargada de personalidad propia... ...que seguirá cantando más allá de la procesión. Con ella seguimos haciendo cosas... ...y si nos piden ir a algún sitio... ...a cantarles a Jota, alguna grabación... ...lo hemos seguido haciendo. Maricruz Corral unió su voz durante años... ...a la de Merche Bretos... ...que sigue ofreciendo Jotas a San Fermín... ...cada año desde hace 40... ...en el 57 de la Calle Mayor. Momentos que adornan y emocionan... ...el paso de una procesión... ...que despide también a Joaquín Madurga... ...creador de la Jota... ...que la Coral Santiago canta desde 1977... ...en la plazuela del Consejo. Madurga fallecía el pasado 9 de junio... ...a los 79 años.